Comenzamos ya nuestro tercer bloque. Harina Monzón, Secretaria General de UEPC, Delegación Capital, dialogó con nosotros en estos términos. Bueno, ¿qué tal? La verdad que venimos muy bien con la iniciativa popular. Cada vez más, son más los que se suman, tanto compañeras y compañeros docentes, jubilados en actividad y la ciudadanía en general, acompañando algo tan importante por qué solicitarle a la única meral la reforma al régimen jubilatorio. En el 2020 se sancionó una ley, entre gallos y medianoche, que afecta directamente a las jubilaciones actuales y a las futuras. Y bueno, con la iniciativa popular que lanzamos el 20 de mayo, el objetivo justamente es que la única meral modifique esa ley que es tan perjudicial. Y hemos estado en distintos puntos de la ciudad. La verdad que ha sido muy bien recibida por la ciudadanía, visibilizando, convocando, se han sumado. Estuvimos en el Pateolmos, en la Plaza San Martín, en la UPC, en distintos lugares de la ciudad. Y bueno, nos llena de satisfacción ver que la ciudadanía se suma y acompaña. Así que bueno, en ese camino estamos, en ese recorrido que nos pone en un lugar fundamental a las trabajadoras y a los trabajadores para reclamar por algo que es justo, que es una jubilación digna. Por supuesto, ese es el objetivo. Y que realmente la única meral se disponga, todos los bloques, a trabajar. En consecuencia con lo que estamos solicitando desde la organización, no solamente la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, sino también otros gremios estatales que suscriben la misma iniciativa popular. Estamos todos los gremios en esto con muchísima fuerza, defendiendo el régimen previsional. Y nosotros en particular, con un mensaje muy fuerte a la ciudadanía. La jubilación de Córdoba se ha convertido en la peor jubilación docente del país. Y necesitamos el acompañamiento, el apoyo de toda la ciudadanía para que realmente se reabierta una ley tan injusta. Sí, la verdad que ha sido un mes especial también. Estuvimos hace unos días realizando la entrega de medallas a afiliadas y afiliados de 50 años de afiliados, festejando, celebrando la afiliación, la pertenencia, un acto de una significación fundamental para nosotros como organización. Y bueno, que recibieran su medalla estas compañeras y compañeros que hace 50 años se afiliaron y se sienten parte de esta organización. Y sí, sí, justamente eso era lo que nosotros le transmitíamos, cómo nos marcaron el camino de la militancia, del compromiso, de sentirse parte de la herramienta que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para reclamar, que es un sindicato. Y bueno, fueron momentos únicos, irrepetibles, que nosotros lo vamos a guardar en nuestra memoria, en nuestro corazón. Se lo expresábamos ese día también. Y bueno, fue un acto maravilloso. Contamos con la presencia de dos artistas, de dos cantantes que son una maravilla de aquí de Córdoba, de Sol y Toni, que los podemos encontrar en la peatonal. Que compartieron su música, cantaron dos temas en el acto y después compartieron un rato más de música. Y bueno, es una emoción muy grande y orgullo lo que sentimos por nuestras compañeras y compañeros que nos han marcado este camino y que recibían con muchísima alegría sus medallas. En esta oportunidad hicimos entrega a las medallas del año 2020, que bueno, que por la pandemia no pudimos realizar la entrega. Y en breve estaremos realizando la entrega a quienes cumplieron 50 años de afiliación en el 2021. Así que en eso estamos también, que nos parece que son momentos... Sí, sí, un reconocimiento más que merecido y que fue recibido con muchísimo amor. De parte de los afiliados como de sus familiares, de sus amigos, con quienes compartimos ese momento, ese acto que tiene que ver con uno de los beneficios que desde la organización tenemos presente para quienes cumplen los 50 años de afiliación. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, nos han quedado varias cosas en el tintero que seguramente en próximos programas lo podremos estar contando, desarrollando y mostrando lo que hacemos como organización sindical para las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, compartiendo toda la información que teníamos dispuesta y, como siempre decimos, tenemos las cámaras dispuestas para estar allí, en ese lugar del acontecimiento sindical que usted necesita conocer. Recuerde que estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial, nuevas herramientas de comunicación al servicio de todo lo que producimos desde Vida Sindical. Será entonces, hasta el sábado que viene, si Dios así lo quiere.